¡Hola, hola a todos! Yo soy la Fer y les doy la bienvenida al canal. El día de hoy voy a hacer un haul específicamente de mis compras de mayo y de junio. ¿Por qué hago esto? Porque me encanta este tipo de videos y siempre veo los hauls de mis youtubers favoritos. También quise hacerlo y aquí ven las cosas que compré. En mayo se hizo la Feria Eco Belleza y pasé unos minutos, alcancé a pasar unos minutos a ver algunas cositas. Ya habían tiendas que no tenían mucha mercadería porque les fue excelente. Yo quería ir a uno de los talleres que hicieron, pero no alcancé por temas más que nada de trabajo. La cosa es que ahí compré estas dos cositas. Esta es una paleta de sombras en tonos lila y morado, mate. Y este es un primer para ojos, para la sombra. Ambos, los dos me costaron $6,000 pesos. Por ahí vi que recomendaron mucho el agua micelar de Nivea. Así que estuve esperando a que estuviera en oferta y ¡tarán! La encontré a $2,490 en el Preunix en mayo. Pero parece que ahora también está en oferta. Ahí pueden buscar y la he usado, pero así muy muy poquito. Me ha gustado bastante, a pesar de que yo tengo la piel grasa. Deja muy suave y también muy hidratada la piel. Me gusta bastante. También en el Preunix me compré este esmalte. La verdad es súper bueno, seca muy rápido. Me encanta el color como queda. Con una pasada ya está excelente. Yo le doy dos porque me gusta más el color. Y este me costó $990 pesos en el Preunix. La mayoría de las veces están en oferta. Incluso yo lo compré y al día siguiente estaban $2,590. Días después me junté con hojitas y fuimos a la venta que hizo Sticky Planning con My Store. Y compramos algunos stickers. La verdad yo no me pude aguantar ya tanto tiempo porque compré varios stickers de otoño. Que ya los usé y los habrán visto en las decoraciones. Y bueno, hasta los free ya los tengo bastante usados. Estos stickers vienen troquelados y cada lámina vale $800 pesos. Las chiquillas ese día tenían un descuento del 20%. Que generalmente en los eventos tienen descuento. Así que siempre aprovecho de comprarles ahí. En la tienda My Store compré láminas de estas de los blocs de Mambi para Happy Planner. Que a mí me encantan. Los diseños me encantan, me fascinan. Igual que los de El Incondren. Pero no he encontrado El Incondren acá. Igual es más carito. Así que esto. Estos la maca los vende a $1000 pesos la lámina. Que es bastante razonable si es que tú quieres solo una lámina. Y además tenía de remate estos calcetines. Y me costaron $1000 pesos. El 20 de mayo tuvimos la feria de Grumosa. Y... hojita. Me visitó y aprovechamos de comprar en la tienda Caneloca. Wachitei. Yo compré estos dos y hojita compró otros dos. Porque son 4 por $5000 pesos. Entonces estos dos me salieron $2500 pesos. Es uno de gatitos y el otro de unicornios. También en la feria de Grumosa me compré este wachi con temática como oriental, sushi, tiene gatitos, sakura, origami, etc. Este lo compré en Canguro Ventas y sale $1500 pesos. Siguiendo en la feria de Grumosa compré estos stickers a la tienda MC Kauai. Son de frutas y son muy muy chiquititos. Son demasiado lindos. Están todos cortaditos por la orilla. Son muy 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 mini. Me encantaron. Y lo último que compré en la feria de Grumosa fueron los stickers de Sobelet. Para comida, para ver las series, unos cafecitos, unicornios y estas son decoraciones tamaño Happy Planner. El precio de estas láminas son $700 pesos cada una. Y en eventos siempre tienen promoción de 5 por 4. Así que me llevé 5. Casi olvidaba algo que también compré en la feria de Grumosa. Que de hecho lo compré cuando ya habían cerrado. Fui así como corriendo porque me enamoré de este polerón. Me encantó. Me encantó la textura, la tela. Es muy genial. Es peludito, es calentito, es suavecito. Es fantástico. Parece una almohadita, de verdad parece una almohadita. Es muy rico. Este lo compré en la tienda Mi Delirio. Estaba en oferta a $8,000 pesos. Finalizando mayo yo fui a la Comic Con. Que podrán haber visto que tengo un video en el canal. Les dejo igual aquí arriba el video para que lo pasen a ver. Y me compré dos cosas por así decirlo. Una de ellas fue este pop de Little Sister de Bioshock. Que me encanta. Me gusta mucho la temática del juego. Las gráficas que tiene y todo. Más que nada eso. Porque no lo he jugado y creo que no podría jugarlo. Porque de verdad es... Para mí yo lo siento un poco complicado. Pero lo encuentro muy muy bueno. Se los recomiendo. Y este lo compré en la tienda Geeks. Estaba también en oferta. Tenían todo lo que llevaron a Comic Con. Estaba en oferta. Y me costó $7,500 pesos. Lo otro que compré en Comic Con. Fueron muchos stickers. A los ilustradores que estaban ahí. Así que les voy a mostrar todos los que compré. Estos fueron los que más me gustaron. Son muy muy lindos. Y no recuerdo del nombre de la tienda. Lo he buscado pero... Lo olvidé. Y están muy preciosos. La verdad no recuerdo cuánto me costaron cada uno. Pero la mayoría estaban como $500 pesos. O $2 por $500. $3 por $500. Más o menos. Comenzando julio fui al evento Let's Plan. Que también podrán haberlo visto en el canal. Les dejo igual el video. Y me compré unos inserts. Para anotar los menús de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves. Y en la página siguiente. Viernes, sábado, domingo y notas. Y viene dividido arriba. Por desayuno, colación, almuerzo, colación y cena. Son bastante útiles. La gracia de estos inserts. Ah bueno, los compré en la tienda Cora Planners. Y la gracia de los inserts que manejan ellos. Y los divisores. Es que los tienen ahí sin perforar. De los perforan en el momento. Para el tamaño de planner que tú tengas. Entonces yo los pedí para A6. Y quedan genial. Además el hoyito que tienen es cuadrado. Y como sale de lo común y me encantó. Lo otro que compré fueron estos labiales. De Maybelline. De la nueva línea Bold. Son el Pitch Black y Violet Vixen. Es violeta y negro. Estos los compré en Preunique. Y me costaron, estaban en oferta los dos por lanzamiento. Dos por 4.990. Paseando por el supermercado y buscándolos hace tiempo encontré los Metallic Punta Pincel. Lápices metálicos de Faber-Castell. Estos son así. Tienen la puntita pincel. Bueno, el nombre los dice. Estos dos es precio normal. Estaban a 3.490. Y fue como ya, ¿sabes qué? Me los llevo porque no los había encontrado. Los había buscado bastante. Y cuando los vi no los compré. Y fue como ya, los compro el tiro. Y pasé por caja y me di cuenta que tenían un descuento. Así que fue genial. Y varias chicas me pidieron que les comprara más. O sea, que me encargaron para que les comprara. A 3.000 pesos. Bastante económico. Para lo que son. A mí me gustaron bastante. Los he estado probando. Yo no sé nada de lettering ni de caligrafía. Así que son bastante buenos. Los colores son muy lindos. Viene azul, verde, dorado, rosado, morado y platicado. Que se me cayó. El único pero es que el rosado no parece tanto rosado. O sea, se parece más rojo. Es casi igual que el color en la tapa. Pero fuera de eso, son muy buenos, muy ricos. Se deslizan súper fácil. Y el color que queda es bastante lindo. Y lo último que tengo para mostrar en este haul. Es este combatequero. Este lo compré en una feria libre. En Talagante. Porque fui a ver a mi amiga Maite. Por el cumpleaños de su hijo. Y pasamos a la feria. Y lo vi y fue como... No, es demasiado lindo. Me encantó. La gracia de este es que está hecho a mano. Trae forro adentro. Es muy bacán. La señora tenía un montón de diseños. Pero me gustó este porque es moradito. Tiene un cierre bastante pequeño. Pero es muy práctico. Es como acolchadito. Muy, muy bacán. Y me costó mil pesos. Así que aún mejor. Esas serían entonces mis compras de mayo y de junio. Espero poder hacer mensualmente este haul. Porque a mí, como lo dije antes. Me encanta ver cositas nuevas. Algunos datos. Etcétera, etcétera. Yo siempre veo, por ejemplo, los hauls de hojita. Que me encantan. La mayoría de las veces compramos las cosas juntos. O yo estoy ahí cuando los compra. Y Mami nos muestra. Pero verlo en video es distinto. Es más entretenido, creo yo. Si les gustó el video, recuerden darle like. Suscríbanse. Estamos llegando ya a... No sé. No tengo idea. No revisé cuántos seguidores somos. Así que, o sea, cuántos suscriptores tengo, tenemos, somos. No tengo idea. Se me olvidó revisar. Bueno. Pero recuerden que estoy organizando el sorteo. Así que tienen que suscribirse. Suscríbanse. Sé que mucha gente me ve y no está suscrita. Así que, suscríbanse. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.